Ma, oye bebé Me acostumbraste y ahora no quiero que te vayas Contigo es que la paso bien, aunque se esclavo de tu piel Me acostumbraste y ahora no quiero que te vayas No, no, no Y ahora no quiero que te vayas No, no, no Ahora no quiero que te vayas Pero mami si me dejas y te vas Dime tu destino pa' donde te irá Para que veas de lo que soy capaz Y que en lo que yo haré nadie lo hará No, no, no Que dentro de nuestros corazones sabemos Que no será posible esa relación, bebé Pero no es de televisión lo que se ve Entre nosotros Baby yo no quiero otro Otro amor que me derrotó El corazón No, no, no Solo olvidemos, no De la muerto Vamos pa'l momento Baby que estoy como el cemento Durísimo Matan en la cama mami con tu truquito Bien sólido mami, bien sólido Yo te doy duro, duro después que me lo mago Yo te saco este culo Durísimo Matan en la cama mami con tu truquito Bien sólido mami, bien sólido Yo te doy duro, duro después que me lo mago Yo te saco este culo Contigo es que la paso bien Aunque sea esclavo de tu piel Me acostumbraste y ahora no quiero que te vayas Contigo es que la paso bien Aunque sea esclavo de tu piel Me acostumbraste y ahora no quiero que te vayas No, no, no Y ahora no quiero que te vayas No, no, no Ahora no quiero baby que te alejes, no Sé que juré no volvería a enamorarme Pero lo que siento por ti no es amor ¿Qué tal si olvidamos las penas con humo y alcohol? Mientras te hago mi nena Pulona, flow, morena Rápido enciende mis venas Siempre tiene su piquete Porque sabe que está buena Dime cómo te suena Imagina la escena Comiéndote entera Así sea esta nuestra última cena Disfrutando cada detalle que vaya sucediendo Sintiendo como tu piel me queba Te delata Tu manera de tratarme el que te mata Soy yo, no vengas a negarme Eso te encanta Y a mí no deja de gustarme Tu forma de mirarme Otra no vivo al arte Te delata Tu manera de tratarme el que te mata Soy yo, no vengas a negarme Eso te encanta Y a mí no deja de gustarme Tu forma de mirarme Otra no vivo al arte No, no, no Otra no vivo al arte, bebé Por eso soy esclavo de tu piel Colaborando en esta pisa maestra Esa es mi melodía Brian Lee Brian Lee La voz de la calle 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 Gracias por ver el video.